Estamos también esperando porque había un anuncio, una conferencia de prensa de Keiko Fujimori. Escuchemos. La votación de cada uno, de todos los peruanos. Le voy a pasar el micrófono a Luis Galarreta para que nos relate varios de estos indicios de fraude en la mesa que para nosotros es considerado inaceptable, como ustedes mismos lo van a poder ver. Y esto es algo que es planificado, es sistemático y por eso es importante alertar a la ciudadanía para que además nos pueda alertar si es que han habido otro tipo de sucesos en cada una de las regiones. Lucho, por favor. Muchas gracias, Keiko. Muy buenas noches, señores periodistas. Bueno, como lo ha dicho muy bien nuestra candidata a presidente, estamos esperando, además optimistamente, los resultados. Todavía esto es un tema que queremos separarlo de lo conteo que se viene haciendo, más los temas que vamos a ver, incluso en la parte ilegal, porque como vamos a ver y lo ha dicho muy bien Keiko, hay algunas impugnaciones. Lo primero que quisiera señalar, señores periodistas, y a través de todos los peruanos, lo dijimos de un comienzo, esto no se trata de una candidata ni de un partido. Se trata del Perú. Y nosotros hemos recibido muchos, muchos pedidos de muchos ciudadanos que quieren que defendamos su voto y así lo vamos a hacer. Obviamente esto no es un área de nosotros, nosotros somos, digamos, la plancha, pero nuestro... Bueno, tenemos, estamos escuchando a Luis Galarreta, que es candidato a la vicepresidencia de la plancha presidencial de Keiko Fujimori. Algún inconveniente con los micrófonos, pero lo que podemos señalar es lo que inicialmente ha dicho la candidata Keiko Fujimori. Ha hablado de un fraude en mesa, no ha explicado todavía los alcances del mismo, pero creo que retomando ahí la comunicación podemos entender mejor la explicación que está haciendo el señor Galarreta. Muy bien, bueno, estamos escuchando, la verdad, un audio distinto, no sé si colocado por los propios representantes de Fuerza Popular, para determinar alguna prueba en relación al argumento que ellos están esbozando sobre un presunto fraude en mesa. ¿Quiénes van a ser entonces elegidos? ¿Quiénes van a ser elegidos? Ustedes, y si ustedes son personeros de nuestro agrupamiento y son personeros de la OPE, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Los votos son para nosotros. Entonces, es preferible que ustedes estén temprano, sé la miedo, lo primero que estén están ahí, el centro de votos, tempranito, dicen la acción. Bueno, escuchábamos un audio, aparentemente, de alguien que se está dirigiendo a un grupo humano, imaginamos que de algún punto del país, y lo que aparentemente están señalando es que probaría algún tipo de orientación o determinación que no está vinculada al voto libre que se habría efectuado. Eso es lo que podemos entender. Todavía no alcanzo a comprender bien el contexto porque necesito tener más información para ello, pero estamos teniendo algunos inconvenientes con la comunicación. Nosotros, y que hablamos con nuestros personeros, siempre los mandamos a defender nuestros votos. En ningún momento los señores de Perú Libre hablan de defender la voluntad ni sus votos. Hablan de, si ellos entran a la mesa, la mesa es de ellos. Y eso es bueno ir marcando los puntos porque vamos a ir con una serie de irregularidades. Muy buenas noches, señores periodistas. Este es un segundo caso que vamos a ver en donde la Oficina de Procesos Electorales de Lima Norte 3 reporta que un personero de Perú Libre, que se comprueba que es personero porque firma en el reverso de la cédula donde le correspondía, marcó 87 cédulas con el símbolo de Perú Libre. Bueno, aquí se está refiriendo a un caso que además fue conocido ayer sobre la detención precisamente de una persona que está vinculada a la marca de 87 cédulas. Es lo que está mostrando en este momento la señora Patricia Juárez. El momento de la operación policial y, en fin, de la denuncia cuando se realiza, ¿no? Esto ocurrió en Carabahillo y, por supuesto, la tina estuvo cubriendo la información y compartió esta información en el momento que se produjo. No, yo voy con usted. La pregunta en este caso es, ¿cómo es que una personera tenía en su poder las cédulas de votación? Si se supone que las cédulas deben estar custodiadas por el presidente de mesa. Y además preguntar si es el único caso en el que se ha dado en que evidentemente ha sido puesto en evidencia. El tercer caso tiene que ver con Lambayeque, ¿no? Es decir, no solo preparan a sus, capacitan a sus personeros para tomar las mesas y hacerlas de ellos, encuentran votos. Ahora este es el caso de Lambayeque, que es uno de los colegios que tienen el mayor número de mesas. Y ahí, por ejemplo, Perú 21 hace una denuncia en Chiclayo, ¿no? Este, el general, de donde tiene a otra personera, Ana Castañeda, que fue expulsada del colegio. Pero lo que nos damos cuenta, y viene un parte posteriormente, existe una denuncia que está reservada, pero nos volvemos a entender otra vez, acá está el documento, con otro caso que nos muestra un modus operandi del partido Perú Libre, ¿no? Que es un tema en la mesa. Ojo, no estamos hablando, vuelvo a repetir, de nuestras instituciones electorales. En la mesa, en el momento, que hay un descuido porque no hay personeros, no se ha cubierto el 100%, pero acá tenemos otro caso en Lambayeque. Bueno, este siguiente caso se produce en el RIMA. Ahí una persona da cuenta, a través de su cuenta de Twitter, que existe un fraude en el colegio Ricardo Ventín del RIMA. Una señora, dice acá, relacionada con Perú Libre, tiene cédulas nuevamente en su poder, sin marcar. Nuevamente, la pregunta es, ¿cómo las cédulas llegaron a manos de las personas de Perú Libre? Porque son ellas las que han tenido, y si son casos aislados, o ha sido un caso... Bueno, estaba justamente describiendo, Patricia Juárez, otro caso. Parece que van a ir caso por caso, lo que han recopilado ellos entre ayer y hoy. Y se refería a un caso ocurrido en el RIMAC, en el colegio Ricardo Ventín. Según esta versión, y hay que decirlo también con claridad, según la versión de Fuerza Popular, y de los candidatos a la plancha presidencial, estas cédulas habrían estado en el poder de una personera, y que eran cédulas sin marcar. La pregunta que ellos están haciendo es, ¿cómo es posible que una personera tenga la posibilidad de estar con cédulas que no habían sido marcadas ni firmadas? Porque, además, hay que indicar también que el proceso es claro. Cuando se termina el día de la votación, inmediatamente lo que hacen los tres representantes de la mesa es, precisamente, hacer el conteo de los votos, registrar exactamente los votos que han obtenido cada uno de los candidatos, luego firmar esta acta, y luego destruir el voto. Y eso, la acta, va a la ONG. Vamos con más información que viene del comando de campaña de Keiko Fujimori. El siguiente caso tiene constadio municipal en Huara. No sé si podemos poner la cédula, el acta. Fíjense, este es un acta, quienes conocemos ya, una experiencia en elecciones, y además, preguntémosle cualquier estadístico, es un acta que... Bueno, lo que está escribiendo Galarreta, la verdad que tenemos, como señalamos, algunos inconvenientes en la comunicación, es un acta, no llego, no alcanzo a entender. Lo he visto en el Twitter, esto, y lo que aparentemente ocurre es que los votos todos van a Perú Libre, y más bien Keiko Fujimori, en esa jurisdicción, recibe cero votos. Es lo que imaginamos ellos están tratando de escribir, deben tener alguna argumentación que acompaña a esta acta que estamos viendo precisamente de Barranco, según señalaba en el caso de Luis Galarreta, que es lo que estaba describiendo. Lamentablemente no tenemos y no podemos escuchar con claridad. Vamos a ver si podemos identificar lo que señala esta denuncia que está haciendo la plancha presidencial. Maricé Vegas, de repente nos puedes explicar mejor qué es lo que está señalando exactamente el señor Galarreta, la señora Fujimori, y Patricia Juárez, que son quienes han convocado desde más temprano a esta conferencia de prensa. Decían a partir de las 7 de la noche, ha empezado hace 5 o 6 minutos, y es lo que estamos compartiendo. Lo que queremos finalmente es enfocar hacia dónde va, digamos, la dirección de esta argumentación de lo que ellos inicialmente han llamado un fraude en mesa. Nosotros le ponemos el agregado del presunto, porque es una versión de parte, y es lo que estamos escuchando y transmitiendo a ustedes. Mientras tanto, vemos en la parte de abajo justamente los resultados hasta el momento de la OMP, al 94.40%, y allí Pedro Castillo está adelante con 50.265%, 50.265% versus Fujimori, 49.735%. Es muy apretado, pero se ha mantenido en esa tendencia, en realidad, desde hoy en la mañana, y desde que apareció también el conteo rápido ayer de Ipsos en el trabajo que hizo para América Televisión. Jorge.